¿Cómo están? ¿Bien? ¡Bien! Bueno, nosotros somos momentáneamente The Keep of Fire El autor de... Bueno, el próximo tema es un tema con Juvie Esta fecha es solamente cover Seguramente para otra oportunidad Vamos a hacer temas propios ¿Qué vemos? Sí, sí Bueno, sí Bueno, vamos a ir a la empresa, vamos a ir ¡Bien! 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 Gracias.